Un canto de recuerdos y fiestas de guardar Media vida en cada intento y la otra media pinzas de metal Ya es un clásico seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás Un deserto que me pegó, me enfoca hasta el lugar Y el vacado a mi propósito, de ser cuchillo y presa a la par No es tan trágico un arco de distancia y heredar su soledad Fuerteles de inviernos rompiendo su silencio Muñecas de miedo, vestidos de este cielo No es tan trágico el duelo de alquilar La ciudad con su pedoño va No es tan trágico el duelo de alquilar No es tan trágico el duelo de alquilar No es tan trágico el duelo de alquilar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!